¿Qué se trata de la decisión de hacer este paro? Buen día, mi nombre es Patricia, soy delegada de ATSA en el Sanatrío de Plaza Huíncul. Tomamos esta medida de fuerza, no es algo a nivel local ni a provincial, sino que es a nivel nacional, porque no hubieron acuerdos y no hay novedades de las paritarias. En el mes de enero, supuestamente hubo una revisión, no se llegó a ningún acuerdo, lo único que recibimos en el mes de febrero fue un pago de una suma fija de 70.000 pesos, no remunerativa, por lo tanto no tuvo impacto en nuestros básicos, y bueno, siguieron las negociaciones con la Cámara Empresarial. Es el día de hoy que no tenemos novedades ni de porcentaje, ni de nada, entonces genera una incertidumbre y como vos ves, la medida de fuerza se tiene que tomar. La inflación en el país cada vez mayor, y esto afecta a nuestros salarios y a nuestra vida, al costo de vida que es acá por lo menos en esta ciudad y en la provincia, si es alto, imagínate que si no tenés aumento, es más complicado y impacta de una manera más compleja en el bolsillo de cada uno. Bueno, esta medida de fuerza, en este caso, bueno, ¿a qué parte está afectando el sanatorio? ¿Todo completo? ¿La guardia está atendiendo normalmente? ¿Y cómo lo llevan a cabo? ¿Qué tal? Soy Pablo, también delegado de ATSA. La medida es un paro nacional, como dijo la compañera Pato, Patricia, y afecta a lo que es internación, o sea, lo único que se puede atender es guardia mínima, pacientes internados y alguna urgencia. Después todo lo que es consultorio, rayos, laboratorio, eso está exento, o sea, no se atiende. ¿A partir de qué hora comenzaron con esta medida? A partir de las 00 del día jueves de hoy, y es hasta las 24 horas. ¿Es 24 horas? 24 horas, sí. Bueno. Aclarar también por ahí de que nosotros no estamos bajo el convenio de petroleros, ¿sí? Nosotros, nuestra actividad es salud, entonces, el otro convenio, todo lo que es aumento de la gente que trabaja en el petróleo, corresponde a ellos. Los empleados del sindicato de petroleros, sí, nosotros no estamos afectados al convenio de ellos. Por ahí aclarar eso, porque por ahí se confunde esto de que la gente del petróleo recibe aumentos, y nosotros también, no. También destacar que todo lo que son pagos de aumento, el monto que se pagó en febrero, se pagó en tiempo y forma, o sea, el problema no sería el tema de los pagos o lo que tenga que ver con nuestro empleador, sino más bien con las paritarias que no hay novedades, y ya estamos en marzo. O sea, eso es lamentablemente lo que hoy nos lleva a tomar esta medida de fuerza. Por otro lado, bueno, se han acercado vecinos, digo, porque algunos tienen turnos, se reprogramará eso, ¿cómo está ese tema? Sí, lo que es la parte de consultorio, se suspendió todo, cirugía es programada lo mismo, es, digamos, la única parte que por ahí en el día de hoy no se va a atender. Como decía Pablo, lo que se atiende son guardias mínimas, sí, se está trabajando en guardia, terapia, maternidad, sala, porque hay que asistir al paciente, eso no se puede dejar de hacer, y todo lo que corresponde a la gente de internación, la parte de internación, se sigan atendiendo con guardias mínimas. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.